¡No me voy, que no me voy a matar! ¡Que la bolita de la senada me la matar! ¡No me voy, que no me la matar! ¡Que el turismo va, que la bolita de la senada me la matar! Yo no soy de morir Yo no soy de morir Yo soy de morir Nadie se me dejó contigo 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 No soy de morir Nadie se me dejó contigo Nadie se me dejó contigo Y yo me dejó contigo Nadie se 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 me dejó contigo No tengo dicha que decir llorar No tengo dicha, no tengo otra final Si me entregué el alma de la final Vamos aprender con el planeta ¿If you are a friend, I'd like a friend, to解 covering a few books at some points? No tenemos una escena que no se nos mueva la pista Y que suene ese grito Vamos a ver si esto te dice A la de acá Chiquilla, chiquilla, chiquilla Chiquilla, chiquilla A ver si esto va a ver Chiquilla, chiquilla 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que sea como lima! ¡Y el gato de RIPO JALAO! ¡RIPO JALAO!